Y por este tiempo de oportunidad, sinceramente, como todos van a hablar de la propiedad de Dios. Bueno, había soñado muchas veces algo parecido, la verdad, y para mí hoy estar aquí en Miami en poder estudiar música es un sueño en su realidad. Porque he estado trabajando desde hace 8 años. Y les prometo a todos que en los próximos 4 años voy a poner todo el esfuerzo cada día para progresar al máximo gusto. Porque cuando hace una semana nos recibí este engrado de noticia directamente, el nombre de Gloria Estefan, fue tan grande la emoción que en ese momento no fui capaz de contestar con claridad una pregunta que me hizo Gloria Estefan. Me preguntó, Sergio, ¿qué quieres aportar a la música? Bueno, una pregunta. En ese momento me quedé en shock, obviamente, y no sabía cómo contestarse, la verdad. Pero bueno, durante todo este tiempo he estado pensando, cuando le he vuelto a ser la cabeza, en esa pregunta que me planteó. Me gustaría contestarla. Desde los 4 años la música ha formado parte de mi vida. Mi generación mira muy atentamente a leyendas de la música como Miguel Estefan o Alex Guerra, Alejandro Sanz o Chucho Valdés. Son otros referentes y podemos ver en ellos lo que la música significa y lo que puede significar en el mundo. La música no es solo éxito, escenarios, luces o conciertos. A través de ellos podemos ver que la música es crear emociones, es entender nuestra identidad, es ayudarnos a ser mejores personas. La música es un lenguaje universal, capaz de unir al mundo y capaz de ayudarnos a comprender el mundo. ¿Qué quiero yo aportar a la música? Pues me gustaría llegar a ser un músico profesional, un buen músico, con todo lo que yo conocí. Y allí donde la música me lleve, un día ser capaz de transmitir de alguna manera esa llama de las emociones que muchos músicos anteriores han pedido hasta nosotros. Como leí una vez a Alejandro Sanz, la música es matemáticas, pero las matemáticas no son música, la música es emoción. Y algún día espero poder emocionar e incluso poder llegar a hacer lo que ustedes logran muy conmigo, hacer que se cumpla un sueño. Muchas gracias de corazón a la Fundación Cultural Latingram y por supuesto muchísimas gracias a Nero Cloré y a Estefan. Gracias por su ejemplo y gracias eternas por esta gran oportunidad. Muchísimas gracias. ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! You know, Berkeley President, Roger Brown, is so sorry he could not be here today, but even he is probably delighted not to have to follow Emilio and Gloria Estefan and Sergio de Miguel. So he left that to me. We are thrilled to be here on his behalf to thank Manolo Diaz and his team at the Latin Grammy Cultural Foundation.